El día de hoy, después de tres meses de arduo trabajo, de esfuerzo, de dedicación, que realizaron estos 55 graduandos de los cursos del viejísimo quinto curso de seguridad de instalaciones petroleras y eléctricas y el cuarto curso de capacitación de seguridad de instalaciones básicas y estratégicas. El día de hoy, como ya lo mencioné, después de tanto esfuerzo de este personal, de haber hecho a la mano, con el apoyo, constando con el apoyo de nuestra primera industria PDVSA, logramos materializar el esfuerzo de estos cursantes que satisfactoriamente lograron cumplir con todos sus objetivos, logrando graduarse y cumplir estos cursos que les van a ser muy útiles en su carrera profesional, específicamente en el área de seguridad de instalaciones, que a lo largo y ancho de nuestra querida patria, de nuestra República Bolivariana de Venezuela, van a poder ellos ser los amigos más cercanos a todos aquellos gerentes, a todos aquellos superintendentes, a aquellos trabajadores de PDVSA, que donde nosotros podamos cubrir, la Guardia Nacional Bolivariana pueda cubrir o prestar el servicio de seguridad de instalaciones, podemos hacerlo aún con mayor esfuerzo, con mayor dedicación, con mayor esmero, con mayor conocimiento de lo que se está haciendo y así garantizarle al país, preservando que estas instalaciones, que podemos asegurarlas, a estas instalaciones que son fundamentales para el desarrollo integral de la Nación. Vale recordar que este es el Centro de Capacitación de Seguridad de Instalaciones General de División, Alcaza Güey. Estas instalaciones fueron fortalecidas para poder nosotros contar con el personal idóneo o calificado. Ellos son trabajadores de diferentes unidades de la Guardia Nacional a lo largo y ancho de nuestra querida Venezuela y donde estas unidades, grandes unidades, cumplen el servicio de seguridad de instalaciones, bien sea en nuestras industrias básicas y estratégicas en Bolívar, en nuestra industria petrolera, en nuestras instalaciones o represas o plantas eléctricas. Allí está la Guardia Nacional cumpliendo con el mantenimiento del orden interno, garantizando que todas las actividades dentro del país se cumplan, se desarrollen efectivas, eficaz y eficientemente. Me encuentro muy emocionada porque, a pesar de que la pelea estuvo bastante fuerte en el orden de mérito, pues logré alcanzar en sí la mayor puntuación y, bueno, debido a muchas noches quemándome las pestañas estudiando, como decimos nosotros, y gracias a Dios pude lograrlo. Sí, me gustaría trabajar en algún momento en una empresa eléctrica, en una subestación, a que algún día pues vengan a este centro de capacitación a recibir las mejores enseñanzas que dignan acá o que este equipo de profesionales nos han enseñado con el mayor empeño y la mayor voluntad posible.